What up R-Ps? En este video te voy a enseñar cómo escribir una canción. Vamos a empezar. Ok, entonces en este video te voy a enseñar mi proceso de cómo escribo canciones. No son reglas que tienes que seguir, pero esto es cómo yo agarro mi inspiración y cómo yo escribo canciones. Puedes tomar unos consejos de este video, no tienes que aplicar todo lo que yo digo. Tú mismo puedes hacer tu propio proceso, pero vamos a empezar. Antes de empezar, lo primero que ocupas es una libreta y una pluma o un lápiz para escribir todo. Y también tu celular o algo para que grabes los audios, porque eso te va a ayudar machín. Para mí, una buena canción le tiene que llegar a la gente, tiene que ser algo que ellos puedan sentir. Y muchas veces tenemos que compartir al público cosas íntimas de nuestra vida. Y pues este proceso puede dar miedo. Aún yo mismo no me siento a gusto compartiendo estos sentimientos con el público o con ustedes. Pero lo vamos a hacer y a ver qué sale de este video. A mí me gusta siempre empezar con una idea de algo que me haya pasado recientemente. Lo primero que a mí me gusta hacer, porque yo, a lo mejor ustedes tienen ese problema también, yo batallo machín con la letra. Entonces, para mí la música viene fácil, entonces eso siempre lo dejo hasta el último. El proceso que yo hago simplemente, como les digo, ya les conté la historia básica de lo que ha pasado. Entonces, ahorita voy a escribir todo lo que se me venga a la mente. No me voy a criticar ni nada, porque a veces eso es lo que te detiene y te hace, es lo que para todo y ya no se te viene nada en mente. Entonces, voy a escribir todo lo que se me ocurra sin pensar ni criticar ni nada. Y después vamos a ver lo que escribí y de ahí vamos a sacar partes para escribir la canción. Entonces, vamos a empezar. Ok, entonces ya regresamos. Ya escribí más o menos una página, menos de una página. Y de esto tiene que salir una canción. No sé si salga la canción completa, pero de aquí ya veo unas buenas ideas. Entonces, ya que tengo letras escritas, ya no le voy a batallar tanto para sacar la letra. Entonces, ahorita le vamos a sacar la música a ver qué sale. Muchas de las veces tienes que encontrar los tonos que te queden a tu voz. Para mí, a veces es do, a veces sol. Entonces, de ahí, pues voy a ver qué sale, pues. A ver qué. Me gusta más o menos esa melodía, pero quiero empezar con el coro, porque eso va a ser el fuerte de la canción. Y como le puse el título, no te guardo rencor. Quiero que eso sobresalga de la canción. Entonces, muchas de las veces, para agarrar idea de la melodía, como ahorita no tengo idea de cómo la voy a cantar, simplemente repito la frase, no te guardo rencor. Y a veces de eso sale la melodía. Por ejemplo, no te guardo rencor. No te guardo rencor. Entonces, ahorita se me vino una melodía. No te guardo rencor. El título de la canción, simplemente, de tanto repetir, se me vino. No te guardo rencor. Y pues de ahí me agarré para sacar esta melodía del coro. Entonces, vamos a ver si podemos agregarle letra a esa melodía para sacar el coro. Y después podemos agregar los versos. Y después sale la canción. Unos minutos, ya tengo el coro listo. Le cambié el título de la canción. No te guardo rencor. La cambié a No te voy a esperar. Simplemente por la letra que me estaba saliendo. Y esa frase no iba con el coro. Entonces, ahorita van a ver por qué. Al fin del video les voy a cantar la canción para que vean lo que salió. Entonces, ya tenemos el coro. Y como les digo, a veces no tengo un proceso exacto. Pero ahorita ya escribimos el coro. Ahora falta por lo menos dos versos para entrar a ese coro. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Aún no tengo la melodía. Entonces, ya sabiendo la melodía del coro. Ahora sí es un poco más fácil sacar el verso. Porque no tiene que ser tan fuerte como el coro. Simplemente es como algo bonito, algo suave para introducir la canción. Y es lo que vamos a hacer. Y pues, ahorita vamos a ver qué sacamos con este. Igual, va a estar en sol. Entonces, vamos a jugar con esos acordes. Para ver cuál melodía sale. Y después ponemos las dos partes juntos. Y ahí sale la canción. Ok, entonces ahorita se me ocurrió una frase. Y ahorita la voy a cantar. Aquí tengo escrito. Sé que no siempre estaba disponible. Pero le cambié a siempre. Sé que no siempre estaba presente. Porque rima más. Y pues, ahorita van a ver. Sé que no siempre estaba presente. Quizás te hartaste de esperar. Y así lo tengo escrito exactamente. Simplemente la única frase que le cambié. O la única palabra. Es disponible a presente. Y es todo lo que hice. Y ahí quedó la primera parte del verso. Entonces, como les digo. Este proceso para mí funciona. A lo mejor para ustedes también. Vamos a seguir escribiendo todo el verso. Hasta que tengamos la canción completa. Y después se las canto. Ahorita vamos a ver qué sale. Entonces, ya acabé la canción. No es la canción más perfecta que he escrito. Como les digo. Toma más tiempo que simplemente sentarte una vez. Y escribirla. A veces, muchas de las veces. Escribo una canción. Y así la dejo un día. Y el otro día la escucho. Y la reviso. Y cambio unas cosas. Y así es el proceso. Pero ahorita les voy a cantar lo que yo tengo escrito. A ver cómo les gusta. Vamos a empezar. Sé que no siempre estaba presente. Quizás te hartaste esperar. Sé que quisiste que te amara. Pero encontraste a alguien que te pueda amar. No te deseo mal. Aunque sí me lastimaste. Y de tu vida sé feliz. Y no mires atrás. Quizás te vuelva a ver. En un futuro lejano. Te arrepentirás. Quieras regresar. Pero quiero que tengas una cosa claro. No te voy a esperar. Pues ahí quedó la canción. Como les digo. Muchas de las veces. Cuando escribo una canción. Es un proceso. Me siento. Hago estos pasos. Y voy a tener algo similar así. Como ahorita estoy escuchando la canción. Y no. Todavía puedo arreglarla. Para que quede más mejor. Por ejemplo. Los versos. Es lo que me gusta. Empieza bien. Capta la atención. Pero el coro. Siento que le falta más. Más ponche. Más. Que sobresalga. De toda la canción. Ahorita el coro. Simplemente está. Para mí. Todavía no suena. Lo suficiente. Como para pegarte. Y para que la gente diga. Oh esta canción la quiero escuchar. Así la voy a dejar para hoy. Y a lo mejor mañana. Si no me da hueva. La voy a volver a escuchar. Y a ver si sale un coro mejor. Para que el pegue machín. Pero aquí voy a terminar. Este video. Si te gustó. Por favor dale like. Si quieres ver más videos como este. También comenta abajo. O si tienes preguntas. También comenta abajo. Y con gusto te ayudo. Y pues. También suscríbete al canal. Activa la campanita. Y te miro en el siguiente video. Activa la campanita. Gracias por ver el video.